las próximas elecciones generales. Qué cosa, qué casualidad. Yo no tengo elementos de juicio sobre la cuestión laboral de Pedro Jota porque tampoco me llamó para contármela si no tengo ni la menor idea. Yo sigo muy impresionado por el hecho de que el mundo editorialmente, acto seguido del 9N, haya soltado el sanbenito de extrema derecha sobre aquellos que eran partidarios de una presencia del Estado en defensa del Estado de Derecho. Me parece que eso es, bueno, junto a esto otro seguramente muy significativo. Pero ¿alguno de ustedes sospecha que detrás del relevo de Pedro Jota como director del mundo pueda haber intereses políticos, presiones? No tengo ninguna duda de eso. De eso no tengo ninguna duda. Ahora, lo que a mí me llamó mucho la atención, y ya barrunté, que aquí estallaría la tormenta, y no yo, vamos, toda España, fue cuando leí la carta al director en la que él, digamos, manifestaba sus discrepancias con el director del periódico actual, ¿no? Es decir, era una de sus cartas más crueles y más terribles. Se refiere a su artículo de hace dos semanas, en el Arponero. Sí, sí, en el Arponero. En el que arremetía directamente contra Casimiro García Valle. Sí, pero de una manera, vamos, cuando le decía, se refería a que Casimiro había dicho, yo cuando, dentro de diez años, no quisiera que el mundo fuera recordado como el periódico de Casimiro. No lo sé. Era una alusión a él, ¿no? Y él le decía, no te preocupes, no hay ninguna posibilidad de que esto suceda. En fin, había una serie de frases donde había mojado Pedro J. la pluma en vitriolo, que eran tremendas, ¿eh? Tremendas. Entonces, yo cuando leí eso, aparte de disfrutar, porque literariamente me gusta mucho que vos escribes, me di cuenta de que allí había mar de fondo, pero tremendo. Pero una empresa editorial tiene la obligación de no permitir que dentro de su casa ocurran estas cosas y que entre periodistas de la misma empresa haya un conflicto de tal envergadura. Es decir, eso tiene que sustanciarse rápidamente y dejar a uno de los dos contendientes fuera de la batalla. Pedro J., fuera del mundo, tiene muchas cosas que hacer y Casimiro puede... Pero no lo dejan, ¿no? Durante 15 meses. Durante que iba a hacer todas las cosas. Bueno, pero si hay un contrato, hay un contrato. Pero él habla de vil injusticia. Hay un pacto de no competencia. Él habla de vil injusticia. Bueno, entonces, seguramente Pedro J., que además tiene una enorme capacidad de explicación, lo explicará. Porque es una injusticia, ¿no? Pero eso ha anunciado. ¿Dónde lo explicará? Mañana mismo, de hecho. ¿No puede escribir? Mañana lo va a explicar. Bueno, dice que en cuanto vuelva a París, estaba ayer y hoy, ¿no? Sí, sí, volvía hoy, volvía hoy a París. Se supone que dice que en cuanto vuelva... No, ahí va a Roma después de París. Sí, sí. Pero según él era, pues ya está. Cuando vuelva a París, lo explicará. Y las redes sociales creo que no deben estar en el contrato, porque si era previo, ¿no? Pero vamos. Y otra cosa terrible que dice en el artículo este, en la carta del arponero ingenuo, es cuando dice, yo ahora voy a hablar en París, en Les Anvalides, de mi libro, después voy a Washington, después voy a Rosegesas. Dice, lo mismo que te pasará a ti cuando dejes de ser director del mundo. Sí, lo cual me hace pensar que porque se ha puesto arponero, sí, pero ingenuo. Bueno, es una gerencia. Estaremos atentos a los monitores y les iremos contando lo que vaya ocurriendo. Llega el momento de nuestro vídeo del día. Aprovechando que hoy en el gato nos acompaña el presidente del grupo Intereconomía, don Julio Ariza, nos permitirán una pequeña licencia con nuestro vídeo del día. Queremos recordar una de las campañas que desde este grupo se ha hecho a lo largo de nuestra historia reciente, defendiendo la unidad de España. Andalucía. 96. 22. 23. 23. 23. 23. 24. 23. 26. 25. 25. 26. 26. 26. 25. 25. ¡Separar y restar! ¡Juntos sumamos! Tiene seis años esa campaña, ¿eh? Pero qué vigente, ¿no? Nos anticipamos como casi siempre, sí. Así lo entiende nuestra gente. Quiero dar las gracias a todos los que esta semana se han sumado al Club de Amigos de Intereconomía, porque han sido muchas personas las que nos siguen, además, a Esparza y a mí, todos los días a las una y media de mediodía y luego a las una y media de la noche. ¿Capacidad convocatoria que ustedes tienen todos los días? Bueno, somos conocidos ya como Esparzariza, el grupo de las dos Zetas. Los Esparzarizas. Momento ya de ir cerrando nuestro gatómetro del día. Sepamos, Sira, con qué resultado. Bueno, pues finalmente una mayoría de nuestros espectadores consideran que no, que Pedro Sánchez no expulsará a Chávez y a Griñán si son imputados. Concretamente un 69,5%, mientras que un 30,5% considera que sí, que sí, que los llegaría a expulsar. Pues cerrado nuestro gatómetro del día, solo nos queda saber quién se llevó hoy el gato al agua. Y ya sabe que el recuento iba liderando Inda, pero se ha ido. Y por no concurrencia, vamos a ver a quién ha respondido. Muchísimas gracias.